Venir, esperamos que os lo paséis al menos la mitad de bien que nos lo vamos a pasar nosotros. Venir, esperamos que os lo vamos a pasar nosotros. Venir, esperamos que os lo vamos a pasar nosotros. Venir, esperamos que os lo vamos a pasar nosotros. Venir, esperamos que os lo vamos a pasar nosotros. Venir, esperamos que os lo vamos a pasar nosotros. Venir, esperamos que os lo vamos a pasar nosotros. Venir, esperamos que os lo vamos a pasar nosotros. Venir, esperamos que os lo vamos a pasar nosotros. Venir, esperamos que os lo vamos a pasar nosotros. Venir, esperamos que os lo vamos a pasar nosotros. Venir, esperamos que os lo vamos a pasar nosotros. Venir, esperamos que os lo vamos a pasar nosotros. Gracias.